Mish Mish que va con Palutena y Hasku que va con su confiable sonido. Vamos a ver, en Small Battlefield. Puede pasar aquí de todo verdaderamente, así que vamos a ver. El primer golpe que se lo lleva Hasku, pero vamos a ver. De momento Mish Mish mantiene más o menos la distancia. Casi clava ese side beat, lo cual es una pena porque podría haber aumentado más porcentajes. Hasku que ya ha respondido con un 32%. Mish Mish que... ¡Cuidado! Ahí empiezan los players. Un fight por parte de Hasku. Forward Teal que logra golpear y llevar a Hasku un poco más afuera. Y un Dash Attack. De momento la ventaja la está teniendo Mish Mish, pero Hasku puede intentar remontar esto en cero coma. Supuestamente porque... Y más o menos lo tiene ya. Vamos a ver. Hasku que intenta un Forward Teal. No lo conecta del todo bien. Una Negative que falla. Backer por parte de Hasku que... Y... Quiere calcular. Muelle que no clava. Y están ahí más o menos, eh. Están ahí una cosilla muy... Hay Hasku. Que ya busca... Y casi. Tira el Muelle y... Aunque no le haya dado mala recuperación por parte de Mish Mish. Y Hasku ya tiene ventaja en cuestión de vida, obviamente. En cuestión de vida y porcentaje. Vamos a ver si puede seguir con esa ventaja. Y rascar más porcentaje a Mish Mish antes de que él le pueda quitar una vida. Una Negative que falla. Y Hasku que ya empieza con los compitos. 36%. Uptrow. Casi cuela ese Upper. Mejor Guardil fallido, pero... La leída estaba bien. Un Muelle que no... La Negative que tampoco cuela. Parry, al tanto, pero no. Hasku que de momento va muy bien rascando más porcentaje. Vamos a ver si tiene la suerte de quitar la segunda vida antes de que Mish Mish requite la tercera. Que es... Un Muelle fallido. Forward Team que logra parrylear. Y... Madre mía. Forward Team. Hasku se lleva la segunda vida de Mish Mish. Por lo tanto, ya tiene una ventaja bastante considerable. Vamos a ver si Mish Mish puede intentar remontar esto. Que no es imposible, pero tiene su dificultad, obviamente. Vamos a ver. Hasku que ya sigue rascando más porcentaje. 24%. Muelle al canto. Logra darle. Pero Mish Mish logra recuperarlo. Madre mía. 38%. ¿Y puede que más? No. 129. Un Nail que conecta. Side B no. Downer que no conecta tampoco. Mish Mish que está intentando mantener la distancia. Forward Team que logra golpear. Un Nail que no conecta. Y madre mía. Mish Mish que golpea con los backers. Dash Attack por parte de Hasku. Un Nail. Otro backer. Un Dash Attack que sí golpea y le quita ya la vida a Haku. Ya haciéndose 60% y pico. Ya era ahora. Y de momento, pues, eso nos quita que Haku todavía siga teniendo la ventaja. Tiene todavía una vida de ventaja. Así que vamos a ver si Mish Mish puede remontar esto o puede fallar. Cuidado con eso. Haku se recupera. Pero Mish Mish le sorprende un poquito con ese Nail y backer. Side B que falla. Un Nail que conecta. Hay un intercambio de golpes. Hay cuidado con el escudo de Haku. Cuidado. Y también por parte de Mish Mish. Vamos a ver. Hay de un Mish. Dash Attack por parte de Haku. Más o menos los dos. Buena negatez. 94%. Ahí espera el 2-frame. Y se... Grande Haku ahí clavando el 2-frame. Pues ha dado y... Se lleva Haku el primer game. Así que ahora toca esperar a que... Banen los escenarios y a ver que tendremos en el siguiente... Bien. Un infierno. Un infierno. Un infierno. Un infierno. Y es un infierno. Bien. Estar dentro. Bien. Muy bien. Que estás bien. Tampo. Vete a un tiempo. Con un poco. Con un poco. Y hemos logrado. Se van a Hollow Bastion Cambio de escenario Y no me he enterado si va a haber cambio de personaje Creo que Hattu va a seguir con Sonic Así que vamos a ver Miss Smith que sigue con Palutena Así que yo creo que no No, efectivamente no hay cambio de personaje Por ningún lado Así que Vamos a ver Que tenemos en este Segundo B Por lo pronto Hattu Que responde con un 25% Miss Smith que le intenta clavar un Napper Y Hattu que de momento ya empieza a conectar Vamos a ver si Como se desarrolla eso Porque de momento Hattu ya tiene bastante ventaja 84% Un Nair Y a ver Uy Me esperaba que Hattu castigara esa Recovery con un Backer mismamente Pero no Pero la castiga con esa Negatec Así que Hattu ya tiene una ventaja bastante considerable Vamos a ver si Miss Smith puede intentar remontar esto lo máximo que pueda Pero de momento La cosa está bastante Igualada por así decirlo Bueno igualada Con la ventaja de Hattu Miss Smith que intenta Intentado clavar un Downer Pero no lo consigue Nair que si golpea Un Fade A ver, a ver, a ver Intenta clavar los Downers Que en verdad la idea es buena O sea la intención es buena Para intentar remontar eso un poco Pero Tiene que acertarlo Vamos a ver Porque Hattu tiene ya Vaja Backthrow por parte de Miss Smith Ha intentado No Backthrow Que no conecta Ay Dios mío Downthrow Vale Forward heal Para intentar Un Muelle que si golpea Y si lleva El Muelle que no logra teclear Miss Smith Así que pierde su segunda vida Hattu que vuelve a tener la ventaja Que tenía antes Y vamos a ver si Miss Smith Pues puede intentar remontar esto Pero lo dudo bastante La verdad Vamos a ver que Ahí Dios mío Que Hattu ya Intenta arrastrar porcentaje Lo máximo que puede Dash attack por parte de Miss Smith Hattu que se salva Vamos a ver Ahí está Manteniendo ahí Forward heal por parte de Miss Smith Que no molesta Tampoco ese Hattu que le hace Un outthrow Que logra arrastrar un poquillo más porcentaje Por guard heal Agarre fallido 135% Vamos a ver si Hattu puede remontar Puede Quitarle Puede seguir arrastrando porcentaje Antes de perder una vida Dance throw por parte de Miss Smith Dash attack Que logra salvar Hattu Por parte de esta día Perfecta Pero ese upper No se salva Y Miss Smith Logra quitarle la primera vida A Hattu Aunque aún Le queda otra stock A Hattu Por lo tanto Tiene bastante ventaja Vamos a ver Ahí está Hattu por parte de Hattu Dash Ahí los especiales Ay, ay, ay Backer que no conecta Hattu está dando vueltas Madre mía Cuidado Ese parry Hattu que no conecta Ni nuestro ataque 83% Miss Smith que busca el two frame Con el downkill Hattu que sigue arrastrando porcentajes Y negate Madre mía Madre mía Tío La distancia de ese puño Ha golpeado con El pelo del buencho Madre mía Es ridículo No tiene sentido Tiendo Kim